Bueno, la idea de la charla de hoy fue un poco resumir de alguna manera el pensamiento que creo que hay que tener en la publicidad, que es tratar de ser principalmente originario más que original. La originalidad es un concepto muy ligado a lo que uno piensa o a algo subjetivo, pero el originario es un poco más indiscutible, es lo que hace que algo sea hecho por primera vez y de alguna manera no sea fácil de replicar. Cuando ya es replicable ya dejo de ser originario, y es probablemente el originario probablemente sea original también, con lo cual un poco la idea de la charla tiene que ver con eso, por eso les di a los chicos un montón de tips, de ahorita y algo más, de cómo podríamos hacer para que eso de alguna manera pase, más allá de que eso requiere práctica y esfuerzo y mentalizarse frente al hoja en blanco. Estar updated todo el tiempo, todo el tiempo metido con algo nuevo, sabiendo lo que pasa, en cualquier aspecto, noticias, tecnología. El segundo es desprejuiciarse, sacarse todos los miedos, no creer que uno lo pueda hacer, cualquiera puede trabajar al creativo, obviamente que hay gente más talentosa que otra, pero es una cuestión de actitud más que de aptitud. Y tercero y por último, disfrutar, creo que ese es un buen tip, disfrutar de lo que hacen, o sea, el tomar la decisión de trabajar a esto, que es querer hacerlo y que el querer hacerlo implica que te guste, y si te gusta tenés que ir todos los días feliz a trabajar, tratando de generarte una nueva idea, un nuevo espacio. El reto de publicitas de hoy es el mismo que el de ayer y el de mañana, el reto de hoy es estar más, de alguna manera, updateado con las tecnologías, con las nuevas posibilidades que brindan los medios, toda la era digital, trajo un montón de espacios nuevos para poder generar ideas, pero que hagas una idea digital no significa que es una idea, o que sea solamente digital no implica que sea buena, con lo cual ese es el desafío, es estar un poquito más allornado a lo que pasa. ¡Gracias!